...y Congreso Federal. Acá estamos los que somos sus empleados. Acá estamos los que tenemos que darles la cara y los que tenemos que ponernos a trabajar en función de ustedes. Y allá están los invitados más especiales. Que es la gente que espera tener gobiernos transparentes, gobiernos que se pongan de acuerdo, no a pelear, que se pongan a trabajar. Y yo quiero reconocer, y lo tengo que decir, y lo digo con toda humildad y sinceridad, la capacidad de trabajo y de gestión que tiene el gobernador Quirino Laza. Me consta cómo hace unas semanas estaba el tema del maíz, que es tan importante para Sinaloa. Y aquí está Martín, que está diciendo sí, sí, cierto. En una secta, en una secta, trajo 1.200 millones de pesos más para los productores y naturales. La verdad, gobernador, nuestro respeto y nuestra asociación. Cuando hay trabajo, cuando hay argumentos, cuando se es transparente, cuando se es honesto, se pueden lograr esas cosas. Y hoy aquí, en los mochis, en una obra muy sentida por todos, ahí vienen las lluvias, señor gobernador, señor presidente. Ahí vienen las lluvias y todos nos acordábamos cómo nos inundábamos. Esta obra es para eso. Y me da mucho gusto que al entrar, vi una maestra mía muy querida, mi maestra de geografía, que allá está atrás, y me dijo, Mario, yo aquí vivo enfrente. Y qué bueno que ahora sí, me toca ver, me toca ver cómo se empieza a trabajar, y espero esta temporada de lluvias no inundarnos. Así que, ese es el resultado. Cuando la sociedad exige y quiere ver gobiernos que dan la cara, gobiernos honestos, y gobiernos que nos pongamos a trabajar, así lo vamos a estar haciendo. Y el que no cumpla, señálenlo, señálenlo, porque lo menos que podemos hacer es atenderlos y atenderlos bien. Muchas felicidades a todos.